Vamos a dar inicio ahora al bloque de preguntas, para lo cual también lo vamos a invitar que se sume a Germán Aralde, que es el responsable de desarrollo de COSTIC, para que también esté presente en este bloque de preguntas. Así que creo que ya los tenemos a todos, señor director. Si te parece, Rodolfo, ¿arrancamos? Arrancamos con las preguntas. Perfecto. A ver, arranco yo, dejame que arranque yo. Tengo una pregunta para Marcelo. Marcelo, vos en una diapositiva mostraste un triángulo en el cual hablabas de el producto eficaz, si no me equivoco, momento oportuno y buena aplicación, como el triángulo de equilibrio del manejo sistémico del control de malezas. En tu experiencia y a tu criterio, de esas tres patas en ese triángulo, ¿dónde es que estamos fallando? Yo creo que empezamos fallando en el momento oportuno. Creo que comenzamos fallando en el momento oportuno porque el glifosato no lo tenía. Es decir, que no importa el tamaño de la maleza, el glifosato lo controla muy bien. Y empezamos fallando eso y nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer agua y tener muchos rebrotes de maleza, ¿no? Y bueno, maleza como Coneza es icónica en esto, ¿no? En este sentido. Y son siete millones de hectáreas que tuvimos, Pablo, con problemas de rama negra, ¿no? Pero creo que después de ese proceso, creo que donde más fallamos es en el tema de aplicación, en la buena calidad de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces pensamos que... A ver, nosotros los que tenemos experiencia digital... Antes trabajábamos con otros volúmenes de aplicación. No estoy... Que no se malinterprete que estoy en contra del bajo volumen. Lo menos posible de agua es mejor porque me permite hacer más eficiente la máquina en el sentido de más horas de trabajo, menos parada. El agua es un implemento caro, ¿no es cierto?, cuando tenemos que trabajar por las paradas de la máquina, etc. Pero el tema es que... Vamos a volver a otro triángulo, entonces vamos a seguir haciendo triángulos, ¿no? Porque son como demostrativos. Si a esa buena aplicación ahora la pongo en un triángulo, tendría que... Ese triángulo está compuesto por cobertura, tamaño de gota y volumen de aplicación. Donde el volumen de aplicación a veces es lo primero que tenemos en cuenta. Bueno, voy a poner un... ¿Qué volumen de aplicación? No, no sé qué volumen de aplicación. Como para hacerlo gráfico, y no me quiero demorar mucho, es... A mí me duele la cabeza y tomo un paracetamol. ¿Con cuánto de agua? No sé. ¿Con cuánto es la eficiencia para que pase? Es un poco... Es nada. Mento la pastilla y hago así. Pasa. Ultra bajo volumen le llamamos. O lo tomamos con un poquitito así de agua y decimos bajo volumen, volumen medio o el vaso lleno y alto volumen. Bueno. Entonces, pero eso es lo último. Primero tenemos que pensar que la eficiencia está en la cobertura. La cosa es la siguiente. Yo quiero trabajar con una cobertura de 50 gotas, 70 gotas, porque estoy trabajando con un producto de contacto. Bueno, ¿cuál es el tamaño de esa gota? Es 150 micrones, es una gota muy chiquitita, porque estoy trabajando con 50% de manera relativa, 60% de manera relativa. O sea, perfecto, y entonces seguro va a trabajar con 20 litros de agua. Pero si estás con un 35% de manera relativa, capaz que vas a necesitar trabajar con una gota de 220, 240 micrones y ya te va a ir a un volumen de aplicación de 80 litros por hectárea. Y creo que ahí estamos fallando. Y después la condición ambiental cambia día a día, entonces creo que tenemos que estar más encima de ese proceso. El pulverizador al que contratamos, nuestro propio operario, maneja muy bien la máquina, pero lo que necesitamos ahora es estar un poquito más encima de las aplicaciones, porque no todo es lo mismo. Entonces, a las 8 de la mañana no es lo mismo que a las 11 de la mañana, o que a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. Así que creo, Pablo, que en estos últimos años, la mayor falla que estamos teniendo es con respecto a la calidad de la aplicación. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Rolfo, ¿tenías vos una pregunta? Sí, Marcelo. Bueno, un poco siguiendo esto que comentabas vos del momento oportuno y demás, a tu criterio, digamos, para el control de borreria, tanto para soja, hay preguntas para soja, maíz e inclusive algodón, ¿cuál es la mejor alternativa de control en función a la experiencia que vos tenés? Mirá, nosotros lo que recomendamos es un buen secado. El glufosinato funciona muy bien. Hoy en el mercado están viendo de sacar mezclas de glufosinato con flumextecin, yo no sé si soy tan partidario de eso en el sentido de que prefiero el residual ponerlo en el piso, ¿no? Entonces, y a veces, sobre todo una foto que yo mostraba con una cobertura impresionante, cuando yo lo que trato es de llegar cerca de la siembra con el barbecho con glufosinato. Tanto glufosinato y una hormonal, puede ser 2,4-D, puede ser fluroxipir, de manera que además tenga cierta traslocación y termine de evitar que vaya a rebrotar más rápido. Eso me va a dar que el rebrote, por ejemplo, lo voy a tener en 40, 45 días. Por eso es lo que me trato de acercar más a la siembra. Y muy cerca de la siembra, ya sea si es el maíz, un flumextecin, una semana antes o en soja en preemergencia, está funcionando bien como residual. Para la soja, diclozulam funciona muy bien como residual. Y entonces, en el caso de maíz, adengo también ayuda, el isoxiflutol le ayuda para tener cerca de la siembra, digamos, el control de semillas. Y después, un cultivo que tenga, un buen cultivo, es decir, un cultivo con un muy buen despegue. En el caso de los maíces tardíos nuestros, normalmente los maíces despegan muy bien, tienen un crecimiento muy rápido, cada unos 3, 4 días está produciendo una hoja, con lo cual llegamos muy rápido a B6, B7, que ya está casi cerrando y está con un buen sombreado, ¿no? En el caso de la soja necesitamos también eso, que tenga, por ahí en soja es más fácil y achiscar el distanciamiento de siembra, de manera de producir un rápido sombreado, porque ahí es el cultivo el que empieza a defenderse de la maleza. Bien, gracias Marcelo. Para Pablo, una pregunta. ¿Qué se tuvo en cuenta para hacer la aplicación del fertilizante de Starfert en la cuarta hoja, siendo que recién empieza el periodo vegetativo? Bueno, la aplicación esa, más que nada, fue para acompañar la última aplicación de glifosato que se puede hacer en el cultivo de algodón, ¿no? Entonces, ese fue el motivo, digamos, de ubicarlo en ese momento. Quizás lo interesante puede ser probar en ese momento y además en floración, en comienzo de floración también, o sea, los dos momentos juntos. Claro, justo ahora, mientras estabas contestando, entraba otra pregunta, decía si habías probado el producto en ambas aplicaciones juntas, es decir, en la cuarta hoja y en el inicio de floración. No, no lo probamos, pero bueno, sí, también pensamos que es interesante probar en esa metodología de aplicación, digamos. Bueno, aprovechando también, hay otra pregunta para vos, Pablo, en relación al momento óptimo para vos de aplicación en el cultivo de algodón, un poco lo comentabas en la charla, en la presentación, y en sojas, ¿a qué atribuís que el momento de aplicación en vegetativo haya dado tan buenos resultados? Sí, puede ser, la verdad no tengo una respuesta para esa pregunta, creo que puede ser parte por el mayor crecimiento vegetativo de la planta, porque posteriormente el cultivo, las hojas se las sembró a fines de diciembre, por ende, la aplicación en NR2 ha sido posterior al periodo libre de lluvias, en ese momento que hubo 40 días sin lluvia, entonces eso puede haber atribuido también una merma en el rendimiento, en floración, y no así en el estado vegetativo, que quizás el cultivo ya llegó con una nutrición mejor y se estableció mejor previo a este periodo y afrontó mejor estos días de carencia de agua que tuvo el cultivo. Está bien, yo ahí para complementar un poco, que creo que coincide un poco con la descripción que vos planteás, nosotros lo que estamos viendo también dentro del bagaje de ensayos que fuimos probando, es que ayuda al cultivo a esa falencia nutricional y también está relacionado un poco a la detoxificación que puede generar el cultivo a la cantidad de premergentes que se usan para el cultivo, entonces tiene que ir por ese lado, un poco, eso es un poco lo que estuvimos viendo luego de estos dos años de ensayo que venimos haciendo en todos los cultivos, así que como para sumar a lo tuyo creo que puede andar por ahí, así que bueno, es un poco algo como para seguir profundizando, pero bueno, los resultados preliminares nos muestran eso. Hay preguntas para Germán también, como para cambiar un poco y ir haciendo un poco el ida y vuelta. Germán, vos hablabas, bueno, en la charla anterior hablabas un poco del uso de EcoSteep como alternativas a los aceites, tantos metilados o vegetales. Acá consultan, digamos, qué particularidad tiene versus el aceite y en una aplicación con graminicidas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias Rodolfo por la pregunta y por la presentación. En cuanto a la pregunta puntual, los aceites generalmente se utilizan, por un lado para evitar o disminuir la evaporación del graminicida y por otro lado también para permitir su penetración a través de la disolución de la cutícula de la hoja. En el caso de EcoSteep, se formula principalmente a base o a partir de dos ingredientes activos. Uno es un alquil sulfonato de amonio y otro es una mezcla de estrés de sacarosa que justamente en este tipo de combinación exclusiva buscamos obtener un producto que más allá de que aporte efecto tensioactivo al caldo, facilite justamente otras mejoras en el proceso y dentro de esas mejoras interviene fundamentalmente en el proceso de la penetración. Principalmente por una cuestión de su formulación a base de estrés de sacarosa que actúa en parte disolviendo la cutícula de la hoja y permitiendo la penetración de esa manera, pero por otro lado porque tiende a formar nanopartículas que encapsulan a los ingredientes activos, reducen el tamaño de esa molécula del ingrediente activo y la penetración por esa reducción del tamaño es mucho más eficiente, es mucho más rápida. Obviamente que al facilitarle la penetración se disminuye el tiempo que está expuesto el herbicida contra las condiciones atmosféricas y eso se manifiesta en resultados. Bien, una pregunta para Pablo y José María, si querés contestar a vos primero, José María, preguntan si se hizo, en los ensayos estos, se hizo análisis de calidad de fibra. Bueno, particularmente, ahí lo marcábamos, la calidad que a mí me salió, me salió C medio. Dentro de esos C medio tiene valores de microner, largo de fibra, hay varios complementos, pero no propiamente así puntilloso, pero con una calidad C medio, la verdad que estamos en muy buena calidad dentro de lo que comúnmente sale, entre C y C medio. Bien, perfecto. Por nuestra parte, no se realizó análisis de calidad de fibra, pero sin duda es un componente muy importante y quizás interesante en los próximos ensayos que se realicen, hacerlo. Pero no, 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 no lo hicimos en este ensayo. Bien, José María, acá otra pregunta, bueno, para vos, si vos lo ves viable, la incorporación de la tecnología, bien, vos comentaste que sos usuario de bioestimulantes, ante la recuperación del cultivo, ante un eventual evento de estrés, tanto fitotóxico o, bueno, térmico y demás. ¿Cuál es un poco tu experiencia? Yo soy partidario de usarlo por distintos motivos. Al incorporar ciertos nutrientes vía foliar, ayuda cuando tenemos un estrés, sin duda. A su vez, lo que he visto, lo corroboré con lo que es fitotoxicidad por algún producto hormonal, también, también ayuda. La verdad que cualquiera de los contextos nos favorece. Después va aparejado si con un testigo que dejemos en la aplicación veamos diferencias significativas, porque tenemos que pagar dicho costo y a su vez tener el rédito por abusar la tecnología. Vos ahí marcás ciertos componentes, como decir una fitotoxicidad, un estrés, son extremos, pero si a vos te acompaña al desarrollo medianamente normal que te ayude, tranquilamente es algo como para recomendar. Bien, bueno, gracias. Yo tengo una para Marcelo. También mostraste una diapositiva en la cual se mostraba el uso de coadyuvantes en las distintas regiones del país y que tanto vos como yo, cuando lo vi después del número, estás sorprendido de lo bajo que es el número tanto en el NEA y en el NOA, el uso de coadyuvantes me refiero. ¿A qué se debe? ¿Qué te parece que deberíamos estar haciendo para mejorar el uso de coadyuvantes en esas regiones? Creo que no sé a qué se debe. O sea, primero habría que tratar de ponderarlo, ¿no? Capaz que haciendo una ponderación con la superficie no sea tan violenta la relación, ¿no? Charlando un día con Luca Ramondino, que me dio la ISM, me lo facilitó, yo le decía eso, por ahí porque nosotros acá en el NOA tenemos un millón y medio de hectáreas, ¿no es cierto? Y en el NEA sí un poco más, con lo cual ponderadamente sería más del 8% y del 6%, ¿no? Pero en Pampa Húmeda estamos en 18 millones de hectáreas, así que habría que hacer una ponderación primero. Pero de todo modo, creo que la zona donde más estamos necesitando y un poco la pregunta anterior que venía, que decía de los tres vértices de ese triángulo, cuál es el que más estamos fallando, y posiblemente sea ahí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es escuela y demostrar, ¿no? Porque a veces podemos estar entendiendo que el uso del coadyuvante o quién me está vendiendo el coadyuvante es el que tiene más éxito, ese pajarito que lo tengo todo el día puesto ahí en la oreja diciéndome cobrada, cobrada, cobrada. Y lo que tenemos que hacer es más pruebas de que esto funcione, ¿no? Recién veía con mucho interés este ensayo que hizo Pablo, ¿no? Viendo si era el primer capullo de la rama o era el segundo de la primera inserción, segunda inserción, es decir, tan específico, ¿no? Es decir que creo que para hacer los ensayos coadyuvantes tenemos que basarnos en cosas mucho más medibles que una evaluación subjetiva de la que hacemos normalmente los desarrollistas en campo si es 96%, 92%, 90%, ¿no? Porque es muy subjetivo, ¿no? Por ahí a mí cuando trabajo con coadyuvantes me gusta más ver de pesar, ¿no? Porque lo que dice la balanza es, ¿no? Yo, por ejemplo, me veo flaco pero evidentemente soy un flaco asintomático, ¿no? La balanza sí me lo indica. Bueno, creo que las cuestiones, esas objetivas son las que van a llegar a demostrar y poder hacer que los técnicos en el campo vean con mayor interés es el uso de los mismos. Yo decía en mi casa que también era flaco asintomático pero nadie me lo creía. Qué cosa, digo, es así, suele pasar. Yo tengo una más para Germán. Germán, respecto de la zona en la que estamos hablando, aprovechando que Marcelo hablaba del uso de coadyuvantes en zonas donde la temperatura es extrema, es doble la pregunta. Si Ecostic es bien, es bien, tolera estas altas temperaturas o la rigurosidad de las aplicaciones en la zona de altas temperaturas y qué dosis de aplicaciones recomendarías en aplicaciones aéreas. Bueno, en cuanto a lo que es dosis de uso empiezo con la última pregunta. Lo normal es en terrestre, en aplicaciones terrestres se trabaja a una dosis de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Es la dosis como más habitual y adaptada a la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Y en cuanto a las aplicaciones aéreas, es recomendable trabajar a 200 centímetros cúbicos por hectárea, aumentando un poquito la dosis para asegurar que esa gota tenga un mayor peso molecular y llegue mejor a lo objetivo. En cuanto a las aplicaciones del norte y sobre todo cuando hay altas temperaturas, bueno, ahí interviene mucho el tema de la evaporación de la gota antes de que llegue al objetivo y por eso creo que es una variable muy importante a considerar, ¿no? Lo habitual es el uso de aceites porque los aceites o los metilados trabajan normalmente a una dosis que va entre 500 centímetros cúbicos a 1.000 centímetros cúbicos por hectárea. Eso te asegura, por la cantidad de productos que estás arrojando en el momento de la aplicación, una muy buena cobertura de la gota. En cuanto a estas condiciones atmosféricas. En cuanto a Ecostic, Ecostic tiene acciones antievaporantes, o sea, protege a la gota contra las condiciones de evaporación, pero hay una diferencia sustancial en las dosis de uso. ¿Qué es lo que pasa? Si la temperatura es muy elevada y vamos a tener que recurrir al uso de un aceite o llevar a cabo una dosis mayor de Ecostic para poder compensar esa diferencia y por ahí trabaja una dosis de 150 centímetros por hectárea entre 150 y 200. Bien, bien. Rodolfo, ¿qué te parece? Una hora y treinta y pico minutos ya de charla. Vamos despidiendo a nuestros disertantes. Siguen llegando preguntas, pero bueno, se las vamos a pasar al equipo de Insuagro para que directamente las puedan contestar con... Bueno, quedan, quedan, siguen entrando preguntas. Como siempre, digamos, las preguntas que queden pendientes las vamos a estar respondiendo de manera, digamos, personalizada. Y bueno, para aquellos que quieren, hubo muchas preguntas también sobre si las charlas iban a estar en dónde. Bueno, las estamos colgando en la página, también están en el sitio de AgroSitio. Así que bueno, muchas gracias a todos, Marcelo, Germán, Pablo, José María, un placer y bueno, y a los que están del otro lado, gracias por seguir estando presentes y bueno, nos vemos la próxima, el próximo viernes, perdón, el próximo lunes. El lunes 28. El lunes 28. No este lunes, sino el otro. El otro a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí, señor. Y ahí vamos a estar hablando, nos vamos al NOA. Nos vamos al NOA, hablar de lo que es manejo de malezas en esa región y hablando la experiencia de uso Star Fair en el cultivo de poroto. De poroto. Excelente. Bueno, muchas gracias, José María, Pablo, Germán, Marcelo. Vos aprendiste que sos un joven con experiencia y yo aprendí que soy un flaco asintomático. Siempre tenemos para aprender. Dale, muchas gracias. José María, un saludo. Muchas gracias, Marcelo. Saludos para todos. Saludos, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que están del otro lado y como dijo Rodolfo, nos vemos el lunes 28 a las 4 de la tarde en el tercer capítulo de la segunda temporada del ciclo de charlas Insuagro 2020. Devente.